Un término importante es lo que conocemos como idempotencia. Esto tiene que quedar claro ya que es en lo que se basa prácticamente todas las tecnologías modernas como es Ansible. El término idempotente es que cualquier operación el resultado de realizarla una y otra vez siempre sea el mismo. O sea, quiero decir, cuando yo estoy aplicando una configuración una y otra vez sobre la misma máquina, si la primera vez realiza un cambio, la segunda vez que yo he ejecutado esa configuración no me detecta cambios y no voy a hacer ningún cambio. Siempre sabe cuándo tiene que hacer los cambios. Entonces es importante cuando programamos nuestros propios módulos que cumplan esta propiedad. Lo ideal es que si no tiene que cambiar nada, que no cambie. Por ejemplo, reiniciar servicios. Hay que controlar cuando queremos reiniciar un servicio que eso sea idempotente. Solo me reinicias un servicio cuando ha habido un cambio de configuración. Si no ha habido un cambio de configuración no es necesario reiniciar el servicio. Esa operación de reinicio debe ser idempotente y en algunos casos nosotros debemos ser quien lo controla.